¡Hola! ¡Muy buenas a todos gente de YouTube! Aquí estamos un día más en el peor canal de la historia y está el día de hoy, ¡Don Thomas Gamer! Y vamos a jugar duelo por equipos en Yemen, en Call of Duty Black Ops 2. Vamos a ver si empieza pronto la partida y podemos empezar a matar, 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 matar y destruir. La partida empieza en 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Nos vamos! Dicho lo dicho, hecho lo hecho, todo el mundo sabe lo malo que soy, pero aquí juego para pasármelo bien un rato y distraeros a vosotros. Vamos a ver si es posible, posible, posible de la verdad mortal de los reyes malvados de Gaspar el Octavio, que podamos quedar positivos otra vez en la vida, pero la verdad es que eso lo veo muy difícil, siendo quien soy y siendo como soy. 3, 2, 1... ¡A morir! ¡Vámonos ahí ya! Muy bien, es un mapa que no me conozco apenas. Lo he jugado creo que 2, 3 veces, como mucho. Ya me están haciendo tonterías. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Empezamos matando, no me lo creo! ¡Vamos a morir en 3, 2, 1 ya! ¡Estamos ganando! ¡Estamos ganando gracias a mí! ¡Sí, señor! La mejor partida de la historia ya. Tengo que cortar aquí antes de hacer el ridículo. Ya he hecho el ridículo yendo a un callejón sin salida. ¡Va! ¡Qué facilidad tiene la gente para destruirme la cabeza, tío! Eso me fascina a veces. ¡Jalam! ¡Va a ser el... ¡Eleven! ¡Estamos perdiendo! ¿Hay alguien por aquí? ¡UAV enemigo encima! ¿Por qué me dispara mi compañero? ¡Ese no es compañero mío! Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Concéntrate, don Tomás, concéntrate. Una perspectiva amplia del campo de visión. Creo que esta asesina es 3, 2, 1, arroba jodmel.com ¡Sí! ¡Uno muerto! ¡Halabim salam! Muy bien. Bienvenidos por aquí. Y aquí hacemos el Diving Wodeway. No, no ha pasado nada interesante. Así que... ¿Por qué estás sumándote así? ¡Eh! ¡Hostia! ¡La asesina es en serie! ¡Ah, ya te he visto! ¡Hijos de Pewter Smith! ¡Ah, tenemos un plan! ¡Eh! ¡Yuhu! No, no ha funcionado el plan. Encima soy calvo. Siempre... ¿Por qué siempre me tocan los feos? No pasa nada. Vamos 2 a 3. ¡Buah! ¡Perfecto! 2 a 4. No tiene que ser tan difícil esto. Consiste en matar gente, ¿no? Yo tengo un arma. Ellos tienen cabeza. Explotar. Fin. No hay más. ¿Por qué se me hace tan difícil? Yo disparo a ese y hay otro disparándome a mí. ¡Es que no puede ser! Bueno. No pasa nada. Tranquilidad y buenos alimentos. Así se juega, donto mágico. Vale. Por aquí vamos a palmarla seguro. Así que... ¡Uuuh! ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¿Quiere Jesucristo en este caso? ¡Yuhu! No sé si Jesucristo hubiera hecho eso, ¿no? Pero... Por probar. No veo a nadie. No veo a nadie. No veo a nadie. Nos metemos dentro del edificio de las alfombras mágicas de Guadalpur. Madre mía. Si no lo llego a matar es que baja Dios y le pega un puñetazo de mi parte, tío. He gastado más balas ahí que en la octava guerra mundial. No pasa nada. Disparamos a... ¿No habéis visto algo que se movía por aquí? Como... Gavillota de vecinas. ¡Uuhu! 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 Venga va, venga va. ¡Vamos que nos vamos! ¡Vamos que nos vamos! No hay nada. ¿Estás tú que te vas a fiar de los iraquíes estos o de donde sean? A ver, a ver, a ver. No me traicionéis, no me traicionéis, no me traicionéis. Primos de las uvas negras. ¿Dónde estás? Es que seguro que me van a venir coches teledirigidos. O... O camionetas ultrapropulsadas. ¡Sí! Recarga, recarga. ¡Uuh! Desbloqueado, desenfundado, no sé cuántos. ¡Hijo de puta la torreta! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué asco de tíos! ¡Qué manera más tonta de cortarme la racha, malditos cabrones! ¡Eh! Maldita torreta. A ver si la explotamos, tío, porque nos está jodiendo la vida, ¿eh? ¡Toma! La he explotado con mi granada. Eso sí que es vida. ¿Asistencia? Pero si le he pegado un cuchillazo en la nuca perpendicular, tío. ¿Dónde está? Madre mía, aquí están pasando cosas muy raras ya, ¿eh? ¡Déjame un paz! Que yo tengo que ir a matar nazis. ¡Va! Ya estamos perdiendo la racha. ¡Siete, siete! No, 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 no. Quedan cuatro minutos cincuenta y tenemos que acribillar al enemigo. ¡Buah! Bueno. No pasa nada. Amigo, amigo, amigo. ¡Y enemigo! ¿Dónde está? Ahí estaba el hijo puta. Pero me ha pegado un escopetazo en la nuca que me ha dejado calvo. Y baldado para toda la semana. Venga. ¿Eso te pasa? ¡Toma! Ha sido ascendido, abrigada o no sé qué. Gran jugada, Einstein. Menos mal que estaba mi compañero ahí dándole pa'l pelo. Porque si no me hubieran pegado la fucada del siglo. No hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema. ¡Ese es mi lema, ese es mi lema, ese es mi lema! Vale. Ya vamos extra perdiendo, ¿no? Ocho, nueve. Ocho, nueve son números ridículos para gente con mi habilidad. ¡Ese tío tiene la suerte de Gulliver corriendo por sus venas! ¡Asistencia, tío! En serio, las asistencias están hechas para tocar los cojones, porque a mí no me jodas. ¡Toma ahí! ¡Que me disparan, me disparan, me disparan! ¡Malditos disparadores en juegos de disparos! ¡Va! La mentira más gorda desde que Napoleón inventó los cereales. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Soy Don Tomás Gamer, Don Tomás Gamer, Don Tomás Gamer. ¡Asistencia, tío! ¿Es tú el que me estás robando las muertes, cabrón? ¿Tú qué te pareces a... a Pepe Luis? ¿No tienen cojones de salir, tío? ¿Son unas de notas? ¡Jalámbala! ¡Pum, me lo voy a comer yo! ¡Les tendría que haber matado, tío! ¿Quién grita? ¡A palmarla! Eso os pasa por hacer pactos con Satanás para ser más feos que él. A ver... ¿Y ahora hacia dónde? ¿Qué haría... ¿Qué haría Duffman en mi lugar? Pues supongo que vendría corriendo hacia aquí... ¡Se lanzaría en plancha! ¡Apuntaría y mataría a todos! Pues menuda mierda de plan, Duffman. Duffman, Duffman, Duffman al poder. ¡Granada! ¡De una puta mierda de plan Duffman! ¡Granada! No pasa nada. A ver... ¿Habéis visto, no? Estaba lleno de primos de zumosol. ¿Se venderá zumosol en otros países? No tengo ni idea. ¡Derrota no! ¡11 y 13! No han alcanzado el perfil. ¡Vuelvan para ser reasignados! ¡Qué asco de vida! ¡Es que no me ha dado tiempo de mostrar mis habilidades como aniquilador mortal! ¡No! Bueno, muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Dale like si te ha gustado. Suscríbete a mi canal si no estás suscrito aún. Deja todos los comentarios que quieras en la caja de comentarios escribiendo, tecleando en el teclado y después dale a publicar para que yo lo pueda leer con los ojos. ¡Y...! ¿Qué es esto? Coge un segundo accesorio para tu segunda arma. Tirador secundario. ¿Qué es esto, tío? El comodín. ¿Qué me estás contando? Destruye cinco coches. ¡Eh! No he entendido nada. Bueno, lo dicho. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡O muere! ¡Ja, ja, 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 ja!